Bienvenido de nuevo a una serie de videos en el cual vamos a aprender acerca de cómo manejar los formularios utilizando una herramienta que se llama Formic. Como nota, yo ya tengo un proyecto previamente creado en el cual estoy trabajando con Expo. Expo y una aplicación sencilla que simplemente muestra un texto, además que estoy cargando una fuente. Fuera de eso no estoy haciendo alguna otra cosa interesante. Cabe destacar que Formic funciona en React, en React Native CLI y obviamente con Expo. Así que por problemas de compatibilidad no te preocupes. Primero que nada vamos a ver qué es Formic, para qué sirve y cuáles son las ventajas que manejas sobre otras librerías de manejo de formularios. Que bien he platicado en mis cursos acerca de ReduxForm porque lo he utilizado en diferentes proyectos y la verdad es que tiene muchas ventajas pero por supuesto Formic viene a pegarle a esas desventajas que maneja ReduxForm. Y bien, la página es jaredpalmer.com diagonal Formic. De igual manera, dejo los links como siempre en la descripción de los videos. Y pues básicamente es una librería que nos permite crear formularios de una manera más sencilla. ¿Quiénes están utilizando Formic? Lo están utilizando empresas importantes que por mencionar Airbnb, Walmart, Lyft, la NASA, entre otras marcas importantes. Actualmente se encuentra en su versión 2.1.4 a la fecha de grabación del video que es el 24 de marzo del 2020. Vamos ahora a la documentación para ver por qué utilizar Formic, cómo utilizarlo, cuáles son las ventajas y desventajas por supuesto. Y algo que menciona mucho es por qué no utilizar ReduxForm. Es como que le están echando un poquito en cara a las desventajas de ReduxForm. Y es que si has utilizado ReduxForm para el manejo de formularios te preguntarás. Bueno, ReduxForm me funciona de manera agradable. ¿Por qué utilizar Formic o por qué cambiar a esta librería? Y es que todas las librerías son buenas. Todas tienen sus ventajas y todas tienen sus desventajas. Aquí lo que yo te recomiendo es que siempre revise si la librería te satisface a ti y al proyecto. Porque una librería puede que no sea buena para ti, incluso aunque sea muy buena. En esta ocasión dice que el formulario, pues para empezar, va a tener sus valores en un estado global de la aplicación. Y es que para eso es ReduxForm. El formulario va a colocar la información en el estado global de la aplicación. Lo cual significa que está al alcance o visible de los demás componentes. Obviamente, cuando estás escribiendo en cada uno de los textos o en cada uno de los inputs, se dispara el evento onChange, que lo menciona por aquí en cada keystroke o cada que tú estás tecleando un nuevo carácter. Lo cual indica que eso viene a actualizar el estado global de la aplicación por cada vez que escribimos. Lo cual imagínate, si escribes mi nombre que es Juan, se actualiza cuatro ocasiones. ¿Cómo lo hice por aquí? Pues bueno, eso está bien para aplicaciones pequeñas o medianas. Pero cuando tu proyecto crece, esto tiende a alentar o entorpecer a tu proyecto. Ya que Redux crece, el estado crece y por supuesto que tomará más tiempo estar actualizando más campos. Además que la ventaja es el peso. ReduxForm pesa 22.5 kilobytes en su versión minificada. Formic, un poquito menos de la mitad, 12.7 kilobytes. Dentro de la documentación deja aquí Jared Palmer, una introducción de la librería, que por supuesto te recomiendo verlo. Y darle una revisada para que te convenzas en utilizar esta librería para tu proyecto. Para instalarlo, pues bueno, vamos al proceso de instalación que es muy sencillo. Simplemente vamos a dar npm install formic-save. Así que lo vamos a hacer en nuestro proyecto. En este caso de React Native. Dentro de la terminal simplemente voy a ejecutar el comando. Y una vez instalada la versión actual 2.1.4 podemos seguir. De igual manera si estás utilizando Yarn o si tu gestor favorito es Yarn, pues solamente das Yarn add formic. Y formic es compatible con la versión 15 en adelante de ReactJS. Si es que estás trabajando en algún proyecto que está un poquito obsoleto y la gente no se ha dado la tarea de actualizar la versión del proyecto, pues bueno, vas a tener un error y probablemente algunas dependencias no funcionen correctamente. Ahora, si estás trabajando en un proyecto de ReactJS y quieres utilizar el CDN, pues bueno, aquí está el script que puedes colocar en tu index.html. Voy a dar un ligero repaso de cómo es que funciona formic se importa desde formic. Después puedes crear un componente de formic, dado que esto es un componente con diferentes propiedades como initial values, validate, ya que tiene la validación en cada keystroke o en cada un change de cada uno de los inputs. Puedes validar cada uno de los campos ya que por parámetro recibes values, que es el objeto, básicamente este que tengo por aquí arriba, que contiene email y password, al menos en este ejemplo. Después tú solamente llenas o completas el objeto de errores con el nombre de cada uno de los campos, y justo aquí debajo vas a mostrar los errores en caso de que ocurran. Todas estas propiedades son las que tiene un componente de formic. Values, que básicamente contiene el objeto de todos los valores. Los errores que ya te comentaba, touched indica si el input ya fue tocado. Handle change en cada keystroke. Después, handle blur. El cual básicamente es para el elemento blur de cada uno de los inputs. Handle submit, para cuando se haga submit de este formulario. Y submitting, solamente true o falso, dependiendo si el formulario está haciendo submit. Y por supuesto aquí por acá, este componente tiene otro callback por acá, que es unsubmit, que trae los values. Y simplemente hace una alerta y cambia el submitting a falso. Después, cada uno de los inputs tiene su evento on change, tiene su evento on blur, y por supuesto el valor que viene dentro del objeto values, dependiendo de cómo se llame. En esta ocasión, email, que es el que estoy señalando, pues bueno es values.email. Y así sucesivamente. Eso sería todo. ¿Cómo funciona? Lo vamos a utilizar nosotros utilizando el hook, que es relativamente nuevo. Y lo puedes hacer de la manera en que te lo expliqué, o incluso utilizando el hook que vamos a utilizar en este ejemplo. Como lo puedes ver, funciona con React Native, incluso con la integración de TypeScript. Dentro de la documentación, vamos a la parte que dice Use for Mic, que es un hook básicamente que me regresa todo lo que yo necesito, que es todo lo que te he explicado durante este video. Aquí vienen algunos detalles que tienes que revisar. Si es que Use for Mic funciona para ti, de lo contrario no pasa nada. Simplemente usas el componente tradicional y no cambia nada. Así que bien, lo que vamos a hacer es un formulario simplemente con los valores de un usuario. Vamos a importar Use for Mic de esta manera. Y ya que nosotros lo tenemos instalado en nuestro proyecto, vamos a hacer Import Use for Mic desde for Mic. Después hay que llamar el hook. Este hook, Use for Mic, es el que trae todos los valores que ya hemos visto. El objeto de Initial Values, donde nosotros le vamos a colocar los valores iniciales del formulario. Después, unsubmit, que básicamente es un objeto con la función. Entonces voy a declarar justo debajo de por aquí, o al inicio del proyecto, const for Mic, va a ser igual a Use for Mic. Y el objeto que recibe como parámetro o argumento, es lo que te comentaba, Initial Values, que es una propiedad con los valores iniciales. En esta ocasión voy a ocupar Name, que de un inicio es vacío. Después Phone, el número de una persona que también es vacío en una primera instancia. Birthday, la fecha de nacimiento. Y Country, simplemente el país de donde nació esta persona. Le puedo pasar otro argumento que va a ser unsubmit. Básicamente es el método que se va a llamar cuando el usuario haga submit dentro del formulario. El argumento que recibe solamente es Values. Y esta es una función que por el momento no va a ser nada porque no lo estoy utilizando.